qué tal muy buenas tardes bienvenidos a una entrevista más aquí a través de la página del plátano rosado y bueno pues el día de hoy es un gran honor tener a una actriz invitada ella cuenta con más de 20 películas más de 20 novelas es ganadora de un premio ariel y según ella según ella no es dramática vamos a recibir a la guapísima y talentosa maria fernanda garcía muy buenas tardes noches cómo estás hola johnny cómo estás me da mucho gusto estar aquí en el plátano rosado y ahí está y pues aquí feliz y contenta en el encierro en la pandemia cuarenteneando y cómo te lo has pasado cómo está sobreviviendo toda esta esta cuarentena pues mira yo pienso que hay que cultivar la mente el cuerpo y el espíritu y ya si tienes cultivados esos tres pues ya más o menos puedes estar bien no yo en la mañana hago mi ejercicio luego me pongo a leer aquí como podrás ver aquí está mi biblioteca y luego pues me pongo también a tratar de cultivar mi espíritu con sabiendo que el amado nunca te va a abandonar no y bueno sé que también aparte de eso tienes una productora donde grabas audio realiza la grabación de así sí bueno eso es un secreto el secreto pero me da gusto que lo menciones porque es algo como un placer culposo que de repente me meto al estudio me pongo a grabar ahorita si quieres te lo enseño el estudio y y me pongo a grabar ahí mis audios me ha tocado grabar como documentales cosas como llamadas de teatro y anuncios de repente me ha ido bien ahora que estamos en la pandemia pues me ha aplicado más en los castings de locución y entre más te aplicas pues más posibilidades tienes y ya me han caído mis mis clientes y me siento muy feliz cada que me contratan bueno ahorita actualmente estás con la con la producción o con la miniserie de rubí cuéntanos acerca de este personaje que ya tiene una semana aquí estrenándose en méxico mira estoy feliz con este personaje porque es muy diferente a todo lo que yo había hecho antes no es una un personaje trágico muy contenido y que de repente pues se puede identificar cualquiera con ella porque haz de cuenta que puede ir mal tu matrimonio tu hija perdió una pierna tú te sientes culpable porque piensas que como como las madres siempre piensan que es que uno es el culpable o que uno es el responsable de lo que les pasa a los hijos cuando no necesariamente no en este caso tu personaje es la mamá de maribel que viene siendo la mejor amiga de rubí verdad exactamente la mejor amiga de rubí y a la cual traiciona dejando la planta en el altar o sea imagínate robándole a su novio no se me hace lo peor no que te parece el re el retorno de todas estas series que fueron un éxito en antaño y que ahora las están retomando a mí me encanta ello me encanta porque puedo hacer cuenta que son historias inolvidables personajes inolvidables como el de catalina krill en su momento o este de rubí que que realmente son de yolanda vargas dulce un clásico de la de la novela mexicana muy bien escrita y era de 180 capítulos la redujeron a 26 capítulos entonces yo creo que si es como se te va como agua no la historia y está muy bien escrita muy bien adaptada por leonardo padrón y creo que ahorita está haciendo un exitazo en méxico bueno sé que también estás participando en otra novela de hecho aquí están los comentarios a través de facebook dice pastora ya te están a la flama que la flama me los ilumine y me los bendiga a todos ese personaje me encantó de verdad me encantó fue hace cuenta que yo sí tengo esa fe religiosa pero la pastora la lleva a inventar su propia religión y eso se me hace fantástico la verdad y además en esa novela me llevé muy bien con todos mis compañeros me tocó una familia excelente que eran juan pablo gil estefanía enojosa mi esposo héctor holt théache en que bueno teníamos la pollería y fuera rubí que era yo esposa del lizard o dueño de un banco multimillonaria a la pastora de la colonia proletaria con la pollería y la flama divina pues se me hace como que actualmente un privilegio ¿Es difícil preparar estos personajes? Porque te hemos visto en comedia, a lo mejor en dramática, a lo mejor en teatro. ¿Es difícil preparar cada uno de los personajes y salir a lo mejor de una comedia? ¡Yo no soy dramática! No más tantito. No, mi amor, no más tantito. No, fíjate que yo me siento muy privilegiada porque para un actor, hacer diferentes personajes en distintos géneros, pues es un gran privilegio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rosemilia en Rubín no se parece para nada a la tía Licha. No. Y la tía Licha no se parece para nada a la pastora. Entonces, eso de explorar, yo soy muy nerd, Johnny. Yo le hago su biografía al personaje, veo qué seña le puedo poner, veo qué dicho le puedo poner, su frase célebre, en fin, todo eso. Entonces, me pongo a hacer el trabajo que es la chamba de un actor, encontrar a tu personaje, crearlo, bordarlo en escena. Y creo que ha sido padrísimo porque la pastora, pues la flama divina los bendiga y los inmine. ¿Cómo surge este personaje? ¿El personaje te lo dan escrito o tú le agregas algo a este personaje en particular? No, el personaje está escrito ya, pero yo le agrego la señal de la flama divina, lo de que te alumbre la flama, en fin. La tía Licha ya está escrita, yo le agrego lo de yo no soy dramática. La de Rebelde, Alicia, no sé si recuerden, tenía también su frase célebre que era, no más quiero, no más quiero. Y entonces, cada personaje trata de que tenga su característica, ¿no? Como uno en la vida también puede tener una característica, ¿no? Ahorita que comentabas de tu personaje en Rebelde, ¿crees que los personajes con el nombre de Alicia, en este caso Alicia y Licha, han sido como un amuleto para tu carrera? A lo mejor sí. Porque son memorables. Si los ves desde ese punto de vista, son tocallas, ¿no? Alicia de Rebelde y Licha de la familia de 10. Entonces, yo creo que, pues sí puede ser que ese nombre sea un amuleto. Voy a adoptar un gato y le voy a poner a Alicia. Bueno, ahorita, precisamente en el personaje, María Fernanda, de una familia de 10, fallece tu personaje o muere tu personaje. Yo nunca vi el cuerpo que se viera el cuerpo. ¿Hubiera la posibilidad de que más adelante reviviera este personaje? Mira, yo creo que la comedia te permite todo, ¿no? Entonces, este, no es hiperrealismo, obviamente. Creo que sería, ya sabía, tendría que regresar yo como un fantasma, ¿no? Pero, pero todo puede suceder en la comedia y yo amo a la familia de 10 y es un proyecto que yo, es de mis consentidos, que siempre lo voy a querer, siempre lo voy a valorar. Y creo que, pues todo puede suceder en esta vida y más en la comedia. Yo, sí, me gusta mucho hacer a la tía Licha y en el teatro se nos fue, se nos vino abajo la gira porque pensábamos ir de gira a Estados Unidos y, pues en fin, pues se nos, con esto de la pandemia ya no se logró, pero yo estoy segura de que algún día voy a volver a hacer la tía Licha. ¿Y en la gira sí regresarías tú con el personaje? Sí, sí, en la gira sí, claro. Ok. Bueno, se había rumorado. Ya voy a regresar. Ajá, pero pasó todo lo de la pandemia. Pero sí, con el coronavirus y todo esto de la cuarentena, pues. Pero fíjate que me he aplicado, Johnny, me he aplicado porque todos los días hago mi ejercicio, todos los días, o sea, me levanto, hago mi ejercicio, ya me meto a bañar, me pongo a leer, me pongo a grabar en mi estudio, o sea, trato de que no dormirme para nada en el día. De por sí en la noche me cuesta trabajo dormir, en el día es imposible, ¿no? Y, pues ya, cada vez siento como que voy a extrañar también esta disciplina, ¿no? Cuando ya volvamos a la normalidad. Bueno, se había rumorado ahorita que comentas acerca de este personaje, de licha que te había salido precisamente de esta comedia porque me has pedido un incremento de salario. ¿Fue cierto o no fue cierto? No, o sea, sí es cierto, o sea, de alguna manera sí es cierto, pero también es porque yo quería explorar otras cosas, como lo fue, como tú no hay dos, como lo fue Rubí, y, pues, uno puede estar encasillado en una cosa en donde ni siquiera, pues, no sé, hice un berrinche, yo creo. Pero bueno, no importa porque uno se da cuenta de repente de que puede cometer algún error o... Pero yo considero que fue un acierto también porque me gustó muchísimo mi personaje de Rubí, lo aprecié, estuve contentísima, me encantó toda la toma de conciencia que tiene y toda la transformación y que se trata de inventar, que ya la verán, porque aquí en México no ha salido, aunque no dudo que muchos de ustedes ya la hayan visto, pero hacer ese personaje fue increíble para mí, Johnny, porque, pues, explorar ese género, estar en Lemon, que me encanta, con el señor Carlos Bardazano, que es un tipazo, es un rey, y él mismo me llamó para Rubí y también me dio la oportunidad de hacer como tú no hay dos, comedia y tragedia, y esa confianza de un productor para con un actor es valiosísima, valiosísima para mí. Bueno, también sé que has tenido la oportunidad a lo largo de tu carrera de ganar un Ariel. Sí, y con Retes, que fíjate que en esta cuarentena se nos fue el maestro Retes, se fue al Reino de la Luz, Gabriel Retes, con él gané un Ariel, y fue bien padre esa experiencia porque fue un personaje que yo misma escribí con él y con todos, o sea, fue creación colectiva, y, pues, lo más padre, ¿sabes qué fue? Que mi madre estaba sentada junto a mí, y darle ese orgullo a una madre, ¿para qué sirven los premios si no para eso? Para compartirlos. Para compartirlos y que tu madre se sienta orgullosa de ti, que tu familia te valore y diga, no, pues, qué bueno que sí te dedicaste a eso, ¿no? Ya tiene muchos años que me lo gané. Y sé que con este Ariel también, en esa ocasión competiste con grandes actrices, que tú no creías que te lo ibas a ganar. No, yo no creía que me lo iban a ganar porque estaba María Rojo, Dolores Beristain y Delia Casanova, o sea, las grandes, y yo tuve el privilegio de ganar, y además, ese trabajo me dio muchas satisfacciones porque Guillermo del Toro me felicitó, en fin, como en el Festival de Guadalajara tuve la oportunidad de estar en en casa de Guillermo del Toro, que me felicitó, me invitó a una fiesta, conocí su biblioteca del terror, o sea, padrísimo, padrísimo. Conocí a los actores cubanos de fresa y chocolate. Pues eso de ir a festivales de cine me gusta mucho, espero que esté en el futuro. Hay un personaje, bueno, ya le he preguntado a otros artistas, pero tú en algún momento llegaste a rechazar un personaje que después te hayas arrepentido, o no? Mira, yo he rechazado a algunos personajes porque tengo otra opción, o tengo la esperanza, por ejemplo. Hace, ¿cuántos años tiene que fue Rubí? Como 14 años, ¿no? O más, Rubí. Yo creo que si mal no estoy como en el 2000, 2003, más o menos, ¿no? Si mal no estoy. Bueno, yo estaba, yo estaba en Rubí, yo estaba en Rubí, y nunca, yo nunca había visto una telenovela, y esa, la de Bárbara Morí. 2004. La de Bárbara Morí me encantó, entonces, este, yo estaba actuando ahí, yo hacía un personaje, me dijeron, vamos a alargar tu personaje, y yo les dije, no, 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 por favor, no lo alarguen, porque yo tengo un compromiso con Pedro Damián. Y, ¿cuál compromiso era? Rebelde. Entonces, esa, dejar una novela como Rubí, yo dije, ¿cómo estoy dejando un éxito rotundo y espectacular por algo que ni siquiera sé qué vaya a suceder, no? Entonces, ahí yo dudé, dudé de mi intuición, porque a veces uno, pero no, o sea, realmente sí escuché al guía, y sí tomé una gran decisión, porque hice 800 capítulos en Rebelde, imagínate, Johnny, pues, estuvo sensacional, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, fue una gran decisión. Tuve que, tuve que dejar un personaje en una novela que me encantó, y que la terminé de ver aún cuando yo ya no salía, ¿no? Porque me piqué. Ahorita estoy viendo la de Rubí, también me parece fantástica. De hecho, ya la había leído, porque yo leo todo, todo el guión desde el principio y al fin, no nada más lo mío. Entonces, este, yo ya la había leído, está muy bien escrita, y ahora la estoy viendo todos los días a las nueve y media, en el canal 2, y guau, ¿no? Para la gente que está en México. Sí, para la gente que está en México, qué producción tan padre, y qué nivel de factura tan espléndido. Me parece buenísimo. Ahorita que comentabas que te gusta leer, sé que además de que te gusta la lectura, has escrito libros. Sí, tengo varios libros escritos, publicados nada más dos, y ahorita tengo la oportunidad de, bueno, tengo un libro inédito que se llama Imágenes Intemporales, y yo lo quiero editar, pero, pues, mira, como se nos vino la pandemia, cerraron todo, que es cuando tuve tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces, en mi carrera, o vas al casting o vas al editorial, entonces yo prefiero ir al casting porque de eso vivo, ¿no? Por eso no le he echado tantas ganas, pero en mi canal de YouTube, que es Marifer García TV, ahí tengo algunos poemas grabados por mí, y voy a seguir haciéndolo porque se han gustado y... Lo que pasa es que hay que... Cuando uno es inquieto como yo, Johnny, tienes un montón de cosas que hacer en el día, ¿no? Por ejemplo, sentarte a corregir, ponerte a grabar, ponerte a leer toda la hilera de libros que te faltan en la vida, este, luego, hacer alguna manualidad, cocinar algún platillo, en fin, o sea, se me va todo el santo día, me rebasa el ocio. Bueno, a lo largo de tu carrera, ¿te has esperado esta respuesta por parte de la gente? No sé si llega a lo mejor un personaje, que es cuando la gente ya no conoce tanto el nombre del artista, sino el nombre del personaje. ¿Te ha pasado eso, que en ocasiones la gente no te menciona por tu nombre, sino por el nombre de uno de tus personajes? Siempre me pasa eso, Johnny. Siempre me dicen en la calle, que la flama la ilumine, o tía Licha, o sea, siempre me dicen por el nombre de mi persona, rara vez, me dicen por el mío. Entonces, pues ya me acostumbré, ¿no? A que de repente, ay, digo, mira, sí, sí, pegó la flama divina, porque me están saludando así, ¿no? Pero, y me cae bien el público, porque siempre me ha defendido, y me escriben cosas bien padres, me saludan en la calle como mis personajes, y yo pues reacciono como reacciona el personaje que el público quiere ver, ¿no? No, que te, pórtate bien, que no sé qué, o, ¡yo no soy dramática! Oye, María Fernanda, ¿en algún momento crees o consideras que se te ha subido la fama? Ay, no, mi amor, ¿cómo crees? No, si la fama, la fama es un espejismo, no existe. Lo que existe es el cariño del público, y eso se agradece muchísimo, porque para eso he trabajado, para ser feliz al público, y para poner mi granito de arena, en que, pues a lo mejor a alguien se le quite su tristeza un poco, o se salga con un poema mío, o con una escena, ¿no? Esa es mi labor, y eso me lo dio Dios, no es mío. Entonces, yo soy una herramienta para llevar un poco de alegría a la gente, y eso pues es padrísimo para mí, porque yo soy adicta a la risa del público. Entonces, ¿consideras que algún personaje, ahorita que mencionas acerca de estos personajes que has hecho, ¿consideras que algún personaje, o cuando te ofrecen un personaje, tiene que tener una característica específica para que lo debas de aceptar? O sea, o algún mensaje que, ¿no? No, o sea, yo creo que cada personaje tú lo puedes hacer, y hacer que luzca, aunque esté chiquito, aunque sea, o sea, que sea fundamental en la historia, porque no va uno a extrear a estas alturas, ¿verdad? Aunque también, si es un favor, pues, puedes divertirte un rato con tus amigos extreando, pero, pero digo, este, ya tienes un lugar, y yo creo que todos los personajes que me ofrecen son muy interesantes, porque, haz de cuenta, en mi edad está Lady Macbeth y un montón de personajes muy interesantes del teatro, y cada edad la he disfrutado mucho con mis personajes, la verdad. ¿Algo que te falte hacer en tu carrera, o algún personaje, o algo que diga, sabes que me muero por hacer esto, pero no se ha llegado el momento? Mira, más bien, hay que amar lo que te va tocando. O sea, me tocó la pastora, yo iba a ser Sol Morales, a ver ahora me lo he cambiado por la pastora, amé la pastora. Este, me tocó la mamá de Maribel Rubín, amé el mamá, o sea, amo lo que tengo. Antes trataba, trataba, o sea, aspiraba a Chin, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero ahora digo, no, o sea, la verdad, estoy agradecida con lo que me ha tocado, y creo que lo mejor está por venir, lo mejor está en el futuro, y estoy muy complacida de que me toquen personajes, y de que me dejen hacer lo que yo sé hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, Pedro Damián se portó Divino, y en Rebel pude hacer, pude meterle chistes, pude hasta cantar el rap del director, o sea, como que hacer mis cosas, y que me dejen hacer eso, a mí me parece sensacional. Y hay obras en las que, pues, tienes que tener un rigor, como, por ejemplo, en La Familia de Diez, que si todos nos pusiéramos a improvisar, pues, no termina nunca el programa, ¿no? Entonces, sí, hay veces que hay que tener un rigor en el texto, pero hay veces en que sí puedes estar tan relajado que te inventes un chistorete, o el director, y tú se entienden muy bien haciendo, porque es una creación colectiva del director y el actor. Y, pues, puede ser que surjan cosas bien padres, ¿no? Como lo ha sido con el maestro Luis Manso en La Flama Divina, de Como Tú No Hay Dos, como lo fue con Pepe Castro en Rubí, porque Pepe es un excelentísimo director, y con él me sentí tan cobijada con su talento, y pudimos hacer a esta Rosa Emilia con todas esas transiciones que tiene, ¿no? También me gustó mucho. ¿Cuál? Ay, perdón. No lo digo. La piloto. La piloto. Oh, sí, oh, sí. Tu personaje la piloto. Que está en Netflix, sí. Estaba padre ese personaje también. Entonces, cada personaje que me va llegando, Johnny, yo lo voy apreciando, y lo voy bordando, como Dios me da a entender, y estudiando como aprendí a estudiar, haciéndole su biografía, buscándolo en la vida real, viendo de qué pie cojea. Fíjate que ahorita que comentas eso, hace cuestión de una semana tuve la oportunidad de entrevistar a Lalo España, y él nos platicaba eso, que en sus personajes busca la manera de crear a esa familia de ese personaje para más o menos el poder adaptar o improvisar, o de alguna manera ver de dónde viene su personaje. Entonces, es algo similar a lo que tú haces. Busca la manera en cómo crear tu personaje, en qué entorno a lo mejor se creó, para ver cómo desarrollar ese personaje, ¿no? Sí, o sea, ahí tiene su familia. Voy a conectar mi celular. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Creo que es como muy interesante, y es lo que hace que un personaje sea totalmente distinto a otro, ¿no? Porque tú ya lo estudiaste, lo buscaste en la vida real, le pusiste esto. ¿Sabes qué fue? Por ejemplo, que cuando tenía 16 años se ganó Miss Nahuarango. Entonces, en algún momento de la historia puedes decir algo así, ¿no? En la piloto también con Fernando Robsar, tuve esa oportunidad de que hiciéramos un personaje muy padre, que fue Estela Lesmes. No sé si se acuerdan. Ahorita está en Netflix. Yo hizo la primera temporada, no sé si ya está en la segunda. ¿En la segunda participaste o nada más en la primera? No, en la segunda no. No te acuerdas que... Ok, ok. No te acuerdas que... Te dieron. María Fernanda, sé que también tenías una participación en una puesta en escena con Tearés Canda. Continúas con esa puesta. Bueno, ahorita está en pausa a la mejor, pero piensa retomarla. Está en pausa. Está en pausa, pero es un proyecto padrísimo. Es mi show para ardidos corazones solitarios y pruebas superadas. Entonces, en ese show yo combino la poesía, que son mis libros que ya tengo, con la comedia. Entonces, está padrísimo porque me burlo de mí misma, de todos mis fracasos amorosos, pero me voy curando con mis poemas y pues el público muerto de la risa, ¿no? Entonces, pues... En el amor, ¿cómo estás? En el amor, estoy en ceros, Johnny. En ceros. En ceros. Estoy buscando. ¿Buscando? Estoy haciendo mi casting. Aprovechar en esta cuarentena. Pero en esta cuarentena, ¿qué? Si no puedes salir a ningún lado. O sea, de por sí yo no salgo. Y cuando ya tienes tiempo de salir, no puedes salir porque estás en cuarentena. Pues, ¿qué onda, no? Te iba a decir... Citas virtuales. En España, hice un programa que se llamó La Clínica. También se los recomiendo. Porque ahí yo hacía una loquita y él un payaso y éramos pareja. Entonces, fue muy simpático ese personaje. Pero bueno, volviendo al amor. No, no tengo novio. Pero no pierdo... En búsqueda. ¿Les da miedo? Una mujer muy preparada. No sé, caray. A lo mejor sí, ¿no? Dicen... No sé. Aunque hay varios que me buscan por Instagram y todo. Pero dices, pues, quién sea este cuate, ¿no? O sea, está raro, ¿no? A ver, ¿cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¿Quién quita? Y a lo mejor uno de los seguidores del Plátano Rosado cumple las características que buscas. Mira, me gustan caballerosos. Ajá. ¿No? Fieles. Uh. Simpáticos. Bueno, fieles, bueno, ok. Malga. Simpáticos. Pero en igualdad de condiciones tiene que ser, ¿no? Ok. Bueno, simpáticos, honrados, y que, por ejemplo, odien a los pederastas igual que yo, odien que tenga ciertos valores ya fundamentales, ¿no? Y que de alguna manera tenga algo de dinero o que no espere que tú pagues todo. No, o sea, que estemos en igualdad de condiciones, que sea independiente igual que yo, o sea, que mida menos de un metro de cintura, que tenga su dentadura completa. Si no se la ponemos, no te preocupes. No, que se la ponga él. Si no, la va a dejar en un vasito, ¿no? Imagínate. No, prefiero sola que andar cambiando pañal, ¿no? Mira, María Fernanda, si quieres vamos a leer parte de los comentarios que la gente está poniendo a través de Facebook. Vamos a seleccionar algunos. Dice. Ahora. Bueno, mira, Francisco Nicolás Rivera Bautista dice, sí, pastora, que la flama divina la ilumine. Dice, yo sí la conozco. Se llama María Fernanda, pero la conozco como la pastora. La amo. Ay, qué lindo. Gracias. Mira, Silvia García dice, dice, saludos desde San Antonio, Texas. Ángela Rodríguez, mira, saludos desde Barranquilla, Colombia. Ay, qué padre. Dice, saludos desde Corpus Christi. Ah, yo fuimos a Corpus Christi, pero no pudimos dar la función por lo mismo. Dice Mayra Ramos y saludos desde Corpus Christi y la familia Cuella. Bueno, ahí tenemos algunos de los mensajes que la gente ha estado mandando de, fíjate, de Estados Unidos, de México y de Colombia, que son fieles seguidores de tu carrera. Qué buena onda. A mí me gustaría ir a España a hacer una serie de televisión. Ahorita que me preguntaste qué me faltaba en mi carrera, creo que eso sería muy padre, ir a España a hacer una serie de televisión, porque tengo mi pasaporte español y mis abuelos eran españoles. Entonces, como que queda una cierta nostalgia en el ADN, ¿no? De regresar y me gustaría hacer un trabajo en España. Eso es como parte de las cosas que quisiera yo hacer. Ahorita no se te ha, bueno, en cuanto a Netflix, ya ves que todos estos streaming están haciendo invitación a diferentes actores para realizar producciones para ellos. ¿No te han invitado todavía en alguna participación en Netflix? Ah, bueno, es que en Netflix tengo la clínica, tengo los simuladores y la piloto. Pero ahorita como que terminó, como tú no hay dos. Ajá. Y, pues, todo se detuvo la gira. ¿Tienen personajes nuevos? ¿Tienen personajes nuevos que ya tengas o alguna novela en proyecto? Sí, tengo un proyecto que voy a empezar a hacer el 6, el día 6. Pero tengo prohibido hablar de él. Entonces... ¿Es novela? No, no sé. No te puedo decir. Pero en cuanto tenga la... Te daré la primicia, Johnny. Sí, de verdad. Bueno. Me tienen amenazada. Me tienen amenazada. No, no te preocupes, no te preocupes. Ahorita nada más es ese proyecto o tienes alguna otra cosa. Tengo ese proyecto, tengo lo de mi show, que iba yo a irme de gira por toda la República, pero pues será cuando se pueda. Me gustaría ir a las universidades, porque yo triunfé con este show que dirigió Tearé en la Universidad de Puebla. Entonces fue padrísimo y me gustaría hacer un tour por las universidades llevando este show que habla de mis fracasos amorosos y que cualquiera se identifica, porque cualquiera se lo han hecho, ¿no? A cualquiera le han roto el corazón. Es básicamente para ardidos, pero bueno. Bueno, también en ese show está el remedio de la ardidez, Johnny, porque... Ok. Pues, ¿no? Entonces con ese show sí me gustaría hacer más cosas. Lo llevamos a Zacatecas el Día de la Mujer y había 700 mujeres. Imagínate cómo nos divertimos, cómo nos reímos. Es enfocado a hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, claro. Pero como yo soy mujer, entonces es como muy femenino. Pero a cualquiera que le rompan el corazón siente igualito, ¿no? O sea... Entonces... Ahorita comentábamos antes de entrar a la entrevista. Has tenido tú la oportunidad de trabajar con grandes, con grandes de la actuación. Si me pudieras mencionar una sola persona que la has admirado, tanto por su sencillez, por su manera de trabajar, ¿quién sería? Una persona. Una sola persona, Dios mío. O bueno, si quieres mencionar a alguien más, pero que de plano digas, admiro la manera de trabajar de esta persona. Mira, admiro la manera de trabajar de Rafael Inclán. Sí, porque Rafita es un actor muy disciplinado. Y es muy buena persona también. Este... En clase 406 yo hice amistades que hasta la fecha conservo. Betty Moreno, Paco Rubio, Alejandra Barros. Este... Yo creo que ahora con la familia que tuve en Como Tú No Hay Dos, también voy a tener amistades para toda la vida, que son Héctor Holten, Juan Pablo Gil, Estefanía Hinojosa, Asela Robinson. No sé. Me la pasé increíble con el maestro Luis Manso, que es súper simpático. Y hacer comedia te hace siempre reír. Y yo con mi flama divina, era una cosa que nos moríamos de la risa, ¿no? Hasta yo me inventé la cancioncita de... Alibaba, 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 para alabar a la flama divina, ¿no? Entonces, no sé, me divertí un chorro. Y sí hay gente, por ejemplo, a Gabriel Retes yo lo admiraba y le tengo un gran agradecimiento. Siempre estará en mi corazón porque él fue el que confió en mí y me sacó de un rango actoral muy restringido para darme el personaje de la maquillista. Y luego me gané el Ariel con ese personaje. Entonces, es una persona que siempre estará en mi corazón. Muy amigo mío también fue. Y esos amigos siempre los guarda uno en su... Más dulce sentido de la vida, ¿no? Ahorita que comentas, y fíjate, me llega otra pregunta. Todas las entrevistas que he estado, espero, o no sé si tú vayas a hacer la excepción, la mayoría de las personas que he entrevistado han coincidido que en este medio no se puede hacer amistades. Que los amigos se cuentan con las manos de los dedos. Bueno, sí. No, yo sí pienso que los amigos se cuentan con las manos de los dedos. Pero yo sí he logrado tener amistades muy sinceras en este medio. Yo he sido muy feliz en el medio artístico. Yo, porque hay actores que dicen, no, pues yo no quiero que mi hijo sea actor. Pues que tú no has sido feliz con tu carrera, pienso yo. Yo he tenido amistades muy sinceras. Mis mejores amigos en la actualidad no son actores. Mi mejor amigo es médico. Ya, ya a esta edad ya es mejor. Una de mis mejores amigas, Talia Marcela, es actriz también. Pero no importa la profesión, sino los puntos que tengas en común con tus amigos. Correcto. Entonces, por ejemplo, este, mi amigo el doctor, que, que es mi guitarrista del show también, del show de Alcalde, que quería. Me llevo muy bien con él y ese gusto de querer estar con, con Tearé, con mis amigos, me hizo llamarlos para este proyecto y que quedó sensacional, ¿no? Este, no. Tenemos que tener la oportunidad de ir a verlo. Ay, ojalá que sí, Johnny, me encantaría. Ahora necesito un productor que me lo lleve de gira para, pues, por todos lados. Alguien que sea bueno para el business, porque yo no. Y que, pues, vayamos a todos lados con el proyecto. Verás que sí, verás que sí. A ver si surge alguien. O si no, ahí te buscamos, no te preocupes. Hacemos aquí un, un concurso de, de productores entre los contactos. Buscamos a alguien, no te preocupes. Ya tienes dos tareas, Johnny, novio y productor. Ok, y tú la exclusiva. Sí, yo la exclusiva. De verdad, de verdad que sí, Johnny. No, es decir, no es porque tengo la pata aquí. No te preocupes. María Fernanda, pues, quiero agradecer la oportunidad de poderte entrevistar. Algún, bueno, que nos comentara acerca de tus redes sociales, a todas las personas que te quieran seguir. Con mucho gusto. Mis redes sociales son Marifer García 88. Eso, Marifer García 88, en Instagram y en Twitter, Marifer García 88. Y ahí les contesto a todos y hago mis historias y todo el rollo. Trato de ser muy decente, pero a veces se me van las cargas. Eso está bien, eso está bien. Aquí, aquí, yo te dije, aquí puedes hablar lo que quieras. No hay filtros. ¿Ah, sí? Me hubieras dicho, no, no es cierto, no es cierto. Yo he estado hablando con mucha confiancita, ¿eh? De verdad. No, qué bueno, qué bueno. Pues, muchísimas gracias. Y de igual manera, como te lo dije, fuera del aire, quiero agradecer lo sencilla que fuiste desde el principio que hicimos la solicitud de la entrevista. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Johnny, y no tienes por qué agradecer la sencillez. Es una obligación de todos porque el público merece todo nuestro cariño y tú nos acercas de alguna manera a otra parte del público que está bien padre. Les dejo mis redes, Marifer García 88. Y yo a ti te agradezco mucho que me hayas invitado. Y luego nos seguimos cotorreando. Claro que sí. Mira, antes de despedirnos, quiero leer dos mensajes que están. Ramona Rubio, ese saludo es desde Ciudad Juárez de la familia Mata Rubio. Y bueno, mira, te voy a pedir un saludo porque nos ha llovido Francisco Nicolás Rivera. Tenemos, no es por mentirte, unos 20, 30 mensajes de él. Así que yo creo que uno es uno de tus fieles seguidores que le mandaras un saludo a Francisco Nicolás Rivera Bautista. Francisco Nicolás Rivera Bautista, te mando un saludo. Muchas gracias por insistir porque el mundo es de los perseverantes. ¡A hui hui! María Fernanda, pues muchísimas gracias y espero que no sigas de dramática. ¡Yo no soy dramática! Muchísimas gracias y que la flama te bendiga. ¡Que la flama te bendiga, mi Johnny! ¡Gracias! ¡A lo que se les ofrezca! ¡Muchísimas gracias! ¡Bye! Perdónen mis movimientos de cámara tan abruptos, pero no... Ya me voy a comprar un tripiecito, algo así, más produccioncita. ¡Ándale, pues! No te preocupes, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!